Para hacerte un negocio quieres emprender, tienes 500 dólares, oye, nosotros te ayudamos a ponerte un negocio más que rentable, un negocio que vas a tener todos los días una fuente segura de ingreso, oye, estamos en una fábrica con un emprendedor de aquí de Quito, de la capital de los ecuatorianos, y mira esta belleza, camiones, buses. Entonces, hoy venimos a conocer la fábrica de Vol a gran escala, estamos aquí en la fábrica, mira, y está innovando, está ampliando su negocio, está mandándole ya, vea, camiones, cabezales, aquí puedes poner tu marca y tenerlo en tu oficina, pero bueno, vamos a ver, Vol. Señor Miguel Murillo, muchas gracias. Hoy he venido a conocer la fábrica, ha estado en mi casa, ha estado en mi programa, y es la primera vez que estoy en la fábrica porque yo no le creía, yo pensaba que él compraba hechos y los revendía, no, no, hoy estoy en la fábrica. Vol, ¿dónde estamos? Estamos aquí en mi casa, en mi lugar, en mi domicilio, conociendo cómo es cada proceso, cada detalle, cómo vamos avanzando a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Cuántos años, Miguel? Ya como tres años ya. Tres años, cuatro años apoyándome, te agradezco muchísimo, y bienvenido, bienvenida tu esposa también, están en su casa, miren. Este es un producto acabado, ¿no? Este es un producto acabado. Este es un buscar, buscar de la San Cristóbal. Ahora, tenemos, oye, y hoy vamos a lanzar una promoción para que empieces tu negocio. Imagínate, tú tienes un negocio y quieres poner algo más, algo diferente, pues mira, buses, así se empaca, aquí van los retrovisores, listo para viajar, con frágil, manipular con precaución. Esto, aparte de ser un adorno, es un juguete, porque sirve para jugar. A ver, pon la roda, pon la roda. Ah, vea, está en el proceso de construcción. Está en el proceso de construcción. Está en el proceso de construcción, estamos en los acabados. Pero ojo, es un producto que sale del Ecuador. A ver, venga por acá, venga por acá. Vamos a mostrar, porque no solamente piden de Ecuador, sino que de México te han pedido dos buses. A ver, ¿cuáles son? A ver, a esta se va para México, a la HP. Para México, en la parte, vea, con luces. ¿Qué valor tiene una así? Este carrito tiene un valor de 140 dólares, con luces. Ya. Tenemos otros que ya les vamos a indicar, que tienen más accesorios. Hay otra también, que se va para México. Para México, vean, vean. O sea, imagínate, en México, pidiéndole a un, vean. El mismo cliente, bueno, ya nos va comprando algunos buses. Estos son los, el sexto y el séptimo bus que se va llevando. Para México. Para México, ajá. Bueno, aquí empieza, vamos a empezar, vamos a ver. No es que, eh, cuidado, pisa. A ver, aquí llegas, y mira, esto que parece un desorden, sí es un desorden, la verdad. Impresora láser. Aquí se imprimen todo lo que es las ruedas, ¿no? En 3D. En 3D. ¿Es una impresora 3D? Ah, a ver, caramba. Aquí tenemos buses. Oye, es que es un proceso. Mira, aquí van llegando las piezas. Porque no son juguetes en plástico. Esto es en madera. ¿Sí ves? Va pasando. Aquí están los chasis. Acá están, vean. Chasis, vean. Chasis, chasis. ¿Sí ven? En madera. De la buena. Cosa que puedes jugar con él. Y se va montando, se va montando. Hasta que llega, vean. O sea, lo que está allá. Lo que está en la impresora. Y esto forma un juguete. O sea, en madera, ¿eh? El modelo que quieras. Pero, ojo. Si a ti te gusta la vagancia. Dicen, yo, ¿por qué tengo que tener una baño? ¿Tengo que tener una río Bamba? Pues, la vagancia. Haz lo que... Mira. La vagancia es un grupo ecuatoriano. Está en proceso, no está en proceso. Está en construcción. Vea. Hasta a los artistas quieren su... No les alcanza para un bus grande, pues se compran un bus. Un bus pequeño. Un bus de bol. Un bus de bol. Es un equipo, ¿eh? Acá está el otro. ¿Cuál es su función? Ven, ven, ven. A ver, presentes al mundo. Hola, un gusto. Un saludo. Yo soy el encargado de armar todas las piezas. Bol les da el terminado. Yo hago el ensamblamiento de todo lo que son las piezas. Duedas. Duedas y todo al respecto. Y bol le da el toque final. Ay, ay, ay. A ver, este tiene... Vea, vea, vea. Este tiene puertitas. Vea. Este abre las puertas. Abre las bodegas. Una así, ¿qué vale? Esa está en el valor de $170 dólares. $170 dólares. Nuestra escala grande. Como pueden ver, ahí se aprecia el tamaño real de nuestra escala. O sea, ahí puedes... 60 centímetros de largo. Ahí puedes poner, por ejemplo, tu nombre, ¿no? Puedes poner... La vagancia. La vagancia. O sea, que la vagancia tenga carro. Pero ojo, no solamente así, vea. Acá hay los que tienen música. Apúnteme acá, vea. También, ahí están otros en proceso. Que tienen... Estos van con música. Esto lo puedes poner en tu oficina. Y que la aloja... Es la aloja, ¿no? Sí, es la cooperativa aloja. Que la aloja... Mira. Oye, es un proceso. Imagínate. ¿Cuánto tiempo llevas profesionando? ¿Cuándo fue el primer bus que hiciste? A ver, cuéntale. A ver, vamos... Esto empezó en pandemia. Cuando nos quedamos sin nada que hacer. Sin trabajo, sin nada. Nos metimos a maquinar. Esto que es una pasión, ¿no? Nunca dejen de ser niños. Esta es una pasión. Estos son unos juguetes para niños adultos, ¿no? Nuestro primer bus. Uno de los primeros buses. Y no lo botamos. Porque es una reliquia. Ya son nuestros inicios. Puedes ver, es un tronco. Más pesado, ¿eh? Más pesado. Es un tronco. ¿Dónde está otro? Acá no. Se me perdió el otro. Pero bueno. Estos son nuestros inicios. Y ahora, como pueden ver... Ya son más ligeros. A ver, vamos a ver. Y más detallados. Se está viendo un negocio en Cuenca, en Loja. Y dice, yo quiero vender esos buses. Habla contigo y ya le hacemos precio por mayor, ¿no? Claro. Bueno. Hay muchas personas que sí saben. Tenemos nosotros vendedores a nivel nacional. Que nos han llamado. Nos han solicitado. Bol, ¿sabes qué? Quiero vender tus productos. Me parecen interesantes. ¿Y cómo podemos hacerlo? Ya, cheve. Pac, tenemos algunos colaboradores en algunas provincias que se ganan... El cliente se gana la confianza. De decir, no, este man me va a estafar. Le deposito y no me da las cosas. ¿En qué ciudad está usted? Yo tengo mi distribuidor en su ciudad. Yo le envío mi distribuidor y mi distribuidor le entrega a usted. Pero imagínate, por ejemplo, en Colombia. Ahorita hay alguien que dice, yo quiero vender los buses de Bol. ¿Te llaman? Claro. O sea, y estamos en ese proyecto, no me he dicho. Porque ya lo habíamos conversado. Queremos haber abierto la sucursal en Colombia con Miguel. Y esperando que se dé ese enlace. También tenemos, mira, dos escalas acá. Esto es lo nuevo que ha traído. Sí. Si alguien está interesado, vea, mira, estos vienen así, vienen armados. Y estos vienen y los personalizan. Por ejemplo, este lo quieres poner, decirte yo, Witty. Lo hacemos. Coca-Cola, Pinsener, Ever, Witty. ¿O quieres ponerle tu nombre? Le ponemos. Le ponemos tu nombre. ¿Quieres ponerle el nombre de tus tres mujeres? Lo ponemos. Allá tu valentía, la tuya. Claro. Tú con tu vida. Por comentarles. Los buses es nuestro fuerte. Es el trabajo que hemos venido realizando ya por muchos años. Estamos ponderados. Pero siempre queremos seguir avanzando. Seguir progresando atrás del equipo de trabajo que siempre está. Dele, dele, dele. Nunca me he dejado solo. Y ahora, digo, muchachos, tenemos que avanzar. Trae. Y traemos. Claro, esto ya no es tan artesanal. Esto es importado. Esto viene importado. Tienes Volvo, Scania, Freiliner y Scania. Scania. Yo mismo vine a Kenwood también conseguir proveedor. Así que. Y sobre todo. Y para apreciar el tamaño, ¿no? Aquí está el tamaño. Porque a diferencia de los... Le puedes coger los pequeños. Miren. Aquí están los tamaños. Estos carritos están disponibles. Es nuestro progreso. Estamos... Somos una empresa legal. No nos gusta estafar a la gente. Nos gusta cumplir. No destrozar los sueños de los niños. Por eso estamos aquí. Porque Volvo siempre nos ha hecho caer bien. Y lo digo de corazón. Hay otro que nos hizo caer mal. Que hasta ahora me están cobrando a mí buses. Pero con Volvo nunca hemos tenido... Hemos tenido retrasos. Retrasos. Pero no hemos tenido... No, perdón. Ahora. Pregunta por los buses en promoción. No te voy a decir los precios. Tenemos buses en promoción. O sea, no van a ir así como están. Se les va a dar un retoque. Y te lo enviamos. Son en promoción. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... Como 30 buses en promoción. O sea, precio bomba. ¿Has visto? ¿Te ventas? Bomba. Valor inicial, 40 dólares. Pregunta por los modelos disponibles. Modelos disponibles. O sea, son los modelos que hay. Precio bomba. Imagínate. Puedes armarte una colección de unos 20, 30 carros. Y hacerte tu mini terminal. Darte frecuencias. Corretear. Hablar por teléfono. Pero el juguete, la vida real. Dale suave, compadre. Aquí sí se puede. Aquí sí puede. Usarte. Puedes chocarte. Lo que quieras. Este me encantó. Ah, es Airisar. Sí. Airisar, ¿eh? Está de remate, ¿eh? Está de remate, ¿eh? Te le ponemos rueditas y se fue. Quiero, a dólar, a dólar. Quiero hacer un ejemplo, una prueba de nuestra calidad y nuestra resistencia. Sí, permíteme. ¿Me puedes grabar? Ya, la mía. Grande. Esta es nuestra resistencia. Porque mucha gente cree que... No lo corto. Si se rompe, problema de él, ¿eh? Nuestros buses se rompen. Son de PVC. No, nuestros buses son resistentes. Ahí está. Pasamos la prueba. Para las personas que dicen, no, pero es madera, se rompe. Que dice, ¿qué? Claro que yo les explico a los clientes siempre que si les damos contra suelo se va a romper hasta el de metal. Y si les cuidamos nos va a dar mucho más. Para que su niño está jugando y se rompieza y tal, sepas que aguanta, pegas. A ver, ¿quieres ser emprendedor? ¿Quieres ponerte tu negocio? Vea, aquí, precio bomba. Volt, teléfono. Teléfono, mi teléfono es de 096-39-54-834 o visítanos en Facebook y TikTok. Ahí están nuestros enlaces de WhatsApp directamente. Te atendremos con mucho gusto. Volt a gran escala. Volt a gran escala. Apoyando a emprendedores. Vea, este muchacho empezó, me acuerdo, por las primeras que nos vimos. Y mira, lo más importante, que ya está generando empleo, está generando riqueza. Así que recuerda, si eres un apasionado de los buses, de los camiones, y hoy hemos venido aquí porque estamos como te ventas. Precio inicial. Tenemos los precios bomba. Oye, si te gusta el Barcelona, un solo ídolo. A todos nos gusta algo. Pregúntan, pregúntan. También tenemos el bus que nunca sube nadie. El del MLE. Sigan bien. Sigan viendo.